Uno de los liberales mexicanos más destacados del siglo XIX es, sin lugar a dudas, Juan Álvarez Hurtado. Hay razones para ello. Él es obligado a trabajar en las tierras precisamente de su padre junto con los campesinos y los indígenas. Es alguien que jugó un papel central en un momento convulso para el país. Es el precursor, el impulsor, el que concibe lo que va a ser la verdadera independencia de México. Es el padre del liberalismo porque gracias a su movimiento llegó esta generación brillante de mexicanos. Es una de las figuras mayores de nuestra historia local, pero también lo es de la historia nacional. Es designado gobernador provisional. Su misión es formar un congreso que haga toda la constitución del Estado de Guerrero. Va a ser un hombre de una lealtad infinita, sobre todo a su amigo Vicente Guerrero Saldaña. ¿Por qué no ha sido reconocido? Es la pregunta. ¿Por qué no tenemos más información? Ese soldado de la patria fue general de división, gobernador del Estado de Guerrero, presidente de la República y declarado benemérito de la patria por el Congreso de la Unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!